Hola. Yo soy del sur, del parroquia de Arriba, ayer la disfrazía de la Unidad. La segunda vuelta es discutir a los estudios, a los personajes y también, también es la ciencia de los niños, o sea, a libertad sobre él, porque no lo conocen en el canal, ahora también nos dicen, por ser, ¿quién es el niño de la vida? ¿Qué va a pasar con los niños? Es un grupo de actividades, de abortos, de ellos, de tres personas, o sea, no por falta la cultura como viviendo. Yo, con nosotros, agradecimos el hecho de la gente de Guadalajara. Copacabana. Yo, yo creo que esto también está bastante para dar y llamar a la juventud para que se vea porque es la capitalista de la juventud ...hoy en día estamos acá en el campo, y usted está pasando para acá, y es muy atractivo, tiene mucho poder para acá, mucha felicidad, y se va a hacer el camino, que Dios te bendiga, que también te voy a ayudar a los profesores, que te va a dar más inspiración, las grandes... Muchas gracias por hacer sus palabras de aliento, me reconforta, y me da mi lámina para seguir adelante en este camino tan bravo, como se dice, que se al mundo destina. Buenas noches, señores, un día.